¿Cuál es el plan en las calles de Chilandega? Sí, es verdad, entendida, estamos priorizando barrios, estamos regulando, estamos revisando que se cumpla la ley de tránsito y como ustedes han observado, hay muchos jóvenes, muchos ciudadanos que están diluentando la ley. La verdad, porque por medio de esto uno debe caminar con cuidado, sobre todo manejar con precaución y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes, no solo uno, sino con el resto de conductores que vienen en sentido opuesto, sentido contrario, ¿me entiendes? Pero todo excelente, sí. ¿Todos los documentos en regla? Ahí, ¿eh? ¿Todos los documentos en regla? ¿Qué te parece este operativo? Bueno, buenísimo.